Son imágenes de hoy al mediodía en la playa de la Zurriola. Tras las lluvias que nos han estropeado el martes y la mañana de hoy, el sol ha hecho acto de presencia a las 12 y media. Y Lorenzo ha venido para quedarse porque, aunque hoy y mañana habrá algo de nubosidad en el cielo, a partir del viernes subirán las temperaturas y el mercurio podría superar, según Euskalmet, la barrera de los 30 grados. Arrachalden, buenas tardes. Veías en imágenes la playa de la Zurriola, una de las pocas playas que hay en Guipúzcoa en la que se permite hacer nudismo. De hecho, tiene una zona habilitada para ello. El nudismo es, sin duda, uno de los temas que cuando llega el verano suele generar polémica. Y precisamente hoy, con nuestros contertulios, vamos a tratar el nudismo en la mesa de NPI. Pero hoy vamos a empezar con teatro, con la obra Taxi. Es una comedia que ha venido a presentar a Guipúzcoa José Mayuste. Hoy se estrena en el Teatro Victoria Eugenia y hasta el próximo domingo vamos a poder disfrutar de una historia alocada en la que no van a faltar las risas. Nuestro compañero Miquel ha estado con José Mayuste, con el actor y director de esta obra. ¿Qué nos cuenta la obra de Teatro Taxi? Es la historia de un taxista, imagínate que está casado con dos mujeres y vive en dos barrios diferentes de una misma ciudad. Con lo cual debe llevar unos horarios estrictos y una vida súper ordenada para que ninguna de las dos lo sepan. Esto es un estrés para el taxista enorme. Pero todo este lío hace, digamos, que la gente lo vaya pasando muy bien porque en toda esta vida, aparentemente controlada por él, ocurre un accidente. Y a partir de ese accidente, la policía investiga la vida de este taxista y, claro, empiezan a descubrir que tiene una doble vida. Y el tío lo niega y tal y cual, y a partir de ahí se forma una comedia de enredo absolutamente alocada, vertiginosa, todo para que este hombre trate de disimular y de aparentar que solo está casado con una mujer y que no pasa nada en su vida. Has adaptado el texto, eres actor y también director de esta obra. Quería tener, digamos, el control sobre la obra al 100%. Cuando alguien te dirige o está por encima de ti, está perfecto, está muy bien, pero tienes que obedecer, tienes que hacer lo que te digan, ¿no? Yo aquí no quería que eso ocurriera y quería equivocarme o aceptar, pero yo, bajo mi responsabilidad, me apetecía mucho hacer todo eso y estoy muy contento de haberlo hecho. Además estamos en una época que es un poco difícil reírse por la crisis, pero realmente hace falta. Hace mucha falta. Yo creo que necesitamos la risa hoy en día tanto como el comer o el respirar, ¿no? La risa forma parte de la inteligencia, de la salud mental y sin risa yo creo que no vamos muy lejos. Esta obra es una comedia y las comedias normalmente suelen ir muy rápido. ¿Qué es lo que se siente y cómo acabas después de estar una hora y media sobre el escenario? Es una comedia de una velocidad grande, ¿no? Es la típica comedia o sitcom de situación en donde las cosas pasan de una forma rápida para que el espectador esté siempre muy entretenido y no pueda pensar en nada más que en lo que está viendo, ¿no? Eso implica un buen estado físico, mental, psíquico, un buen fondo físico también, claro, y todo eso desgasta. Suda muchísimo y te llegas a cansar, ¿no? Bueno, sobre todo cuando haces dos funciones en un día, como ocurre el sábado. Para llegar a ese estado, digamos, de velocidad y de energía vital tienes que, bueno, ahorrar esa energía para dedicártela a la tarde, ¿no? A la hora de la función. Entonces yo me cuido, claro, hago deporte, duermo mis horas, trato de alimentarme bien, no fumo, no bebo prácticamente nada. Y entonces, bueno, creo que tengo un estado, un fondo físico aceptable para hacer esta función. No para correr los 100 metros lisos en 8 segundos, pero sí para hacer la función. Además estás acompañado de un elenco muy bueno. Hoy miércoles se estrena aquí en Donosti y con la incorporación de dos actores que son Sergio Fernández El Monaguillo, todo el mundo lo conoce por sus apariciones en el Orpiguero, Onda Cero, etc. Y Juan Muñoz es componente del dúo de humor Cruz y Raya. Ellos han venido a suplir a Feliz Uco, que antes lo hacía Feliz Uco, que hoy en día se ha metido en política, en Ciudadanos y demás, y a Alfredo Cernuda, que es un actor estupendo de Madrid y que en este momento, bueno, pues no está con nosotros. Y esta es la incorporación nueva, ¿no? La del Monaguillo, la de Juan Muñoz. Lleváis ya un tiempo representando esta obra. ¿Cómo creéis que, o cómo crees, que va a recibir el público guipuzcuano esta obra? Llevamos un año y pico ya, casi año y medio, ¿no? Con esta función, ¿no? Y como te decía, con algún cambio que otro en los papeles. Pero al final, yo te diría que el haga quien lo haga, la función es tan divertida, es tan divertida, tan genial. Porque creo que, aunque es una obra que no tiene un fondo, no tiene un mensaje concreto, pero está tan bien escrita, tan bien construida por el autor original, que es Ray Cuney, que es el autor de una famosa obra de teatro y luego película, Se infiel y no mires con quién. También hecha que, realmente, es la comedia la que es la protagonista más en los actores. La comedia es la protagonista absoluta de la historia. Solamente nos queda animar al público guipuzcuano a que venga a ver esta obra. Pues, les digo una cosa, que o chiribiri o al teatro. Hay que venir al teatro a disfrutar, a reírse y a olvidarse un poco de las elecciones, de los políticos, de la política, del día a día, de los presupuestos y de los impuestos. Y qué mejor manera que venir al teatro, Victoria Eugenia, a verme, a vernos y a compartir hora y media con nosotros, que les aseguro que no lo olvidarán. Van a pasar muy bien. Si te parece, vamos a sacarnos una foto para el Facebook de la televisión. ¿Vale? Pues, te ves. Lo comentaste, se acerca el verano y ya empiezan iniciativas en ayuntamientos como en el de Madrid para que las piscinas se abran, por ejemplo, para la gente nudista. Una medida que ha sido polémica. Nosotros vamos a centrarnos en el nudismo. Miguel, yo te quiero preguntar si eres de los que te gusta ver a la gente en pelotas o prefieres que la gente vaya bien vestida. No, bien vestida se puede ir, pero en pelotas por supuesto que no, porque no hay cosa más fea que ver los colgajos tanto de las mujeres como de los hombres. Y cuando es más bonita la mujer es cuanto más tapa. Entonces lo mejor que pueden hacer es ponerse unos trajes de baño bonitos y que lo tapen todo, pero que te enseñen un poquitín en plan picardía. Pero los hombres que vayan tapados. Yo sé que mi compañera Rosa es más de... Es que a mí la sombra, los colgajos y eso, porque colgajos tiene siempre, chico. Si no os quieres enseñar, no sé, pero a mí en las playas de nudistas me gustan. No es que vayan y voy a enseñar yo porque no tengo un cuerpo diez, si no, sí. Pero me gustan, no me molestan para nada. Ahora, lo de las piscinas de estas de Madrid que han salido hace poco, que iban a ir desnudos y tal, eso ya hay en la piscina, no sé, pero por higiene más que nada. ¡Qué feo, qué feo, por Dios! Te veo tapadita hoy, no sé si es de desnudar. Es verdad, no, yo de desnudarme lo justo, Xavi. Y las playas, pues bueno, pues si hay playas habilitadas para ello, o playas especializadas en nudismo, que hay bastantes, o zonas para ello, pues sí. Lo demás, como dice Miguel, yo en principio tampoco ni hago topless, ni hecha la vida, ni me gusta tampoco ver a nadie, porque bueno, la gente es muy libre, pero hay bastantes cuadros. Te va a quedar una marmita del sujetador como una más compleja. No pasa nada, hay unas cremas autobronceadoras estupendas. Yo no te digo que te desnudes tú, pero ¿a ti te molesta que haya gente desnuda en la playa? No, no, a mí molestarme no me molesta. A ti sí, no te gusta ver por lo bajo. A mí me molesta que sea la gente mayor la que se desnude, las chavalitas que son 17, 18, 20 años, y no es porque sea masoquista, no, sino porque están todo bien. Y entonces si le ves, por ejemplo, a la Carmena, tú le ves en una piscina en Madrid, allí desnuda, pobrecilla. Ya, pero bueno. Menos mal que ha dicho hoy, que no se asusten los madrileños, que no voy a ir a ninguna piscina para desnudarlo. Pero en una piscina nunca se ha practicado el nudismo, porque es que no... No, por eso te digo, o sea, pero es más una piscina. Bueno, nunca sabes cuando se cierran las piscinas lo que puede pasar ya. Vuelvo a lo mismo, hay piscinas privadas, hay urbanizaciones con piscinas, que ahí se hará por lo que sea, por lo que se haga. Pero en principio en una piscina nunca se ha practicado el nudismo. Es más, te exigen bañarte con bañador, con gorro, con gafas, como para bañarte desnudo. Pero lo que más me hace es que este señor vete a las personas mayores, porque tienen colgajos, colgajos. Claro, ¿y no tenemos colgajos o qué? Sí, ¿y por qué no hacia la playa así? Pero no, pero que sí, que puede... Para ello hay playas o zonas aquí, la de Gros. Pero que sí puedes ir a la playa, Rosa, pero no vayas... Joder, si vas a la playa de Gros y las ves que las tienen aquí, y a otros hay así... ¿No ves esos documentales de África cuando sale? Pero son zonas, es igual. Y es bonito, y es bonito eso, verles a las morenas, como tienen aquí, que están ahí los niños enganchados, cuando tienen todavía 7-8 años están enganchados al pezón. ¿Y no es bonito? A mí me gusta. ¿Hasta aquí? Esos son zonas salvajes y son zonas para ellos. Tampoco lo estoy mirando cuando veo un remoflaje de esas tetas. No, pero que es feo, porque es feo, porque si fuera bonito, si fuera bonito mirarías. De todas maneras, yo creo que aquí la tendencia, antes yo creo que se veía como más totes de esa hora, tengo que ver la sensación como que se hace menos. Y luego hay sky bikinis y trikinis preciosos que no tienes por qué ir enseñando nada. Por lo menos, vuelvo a reiterar, en playas que son como en la recta, la concha, la corriola aquí. Fátima, Rosa, fijaros en la playa, fijaros simplemente a que las chicas que tienen 18, 19, 20 años, a que no están ninguna desnuda de la cintura para arriba. A que la mayoría están con traje de baño, a que la mayoría están con traje de baño y además bonito. No, no, si es que yo no voy a las playas, yo tengo prohibido ir a la playa, pero yo paso por la zurriola y paso por la concha cuando voy a andar y veo a las chicas, y la mayoría son gente mayor, la que se desnuda, la que se desnuda. Y sin embargo las chavalas de 20, 21, 22 años tienen traje de baño y trajes de baño muy bonitos y se les ve un cuerpo precioso. Por eso yo soy contrario al desnudo. Por eso si la parte de arriba, como dice Sara y para que no te quedes marcas, pero luego a bañarse siempre se lo ponen. Se ponen. Pero la gente, creo que la tendencia del nudismo de hacer torles es la gente más mayor. Más mayor, de tu edad, gente de tu edad. ¿Qué opinan los inundarras? Hemos salido a la calle para preguntarle sobre el nudismo. Este es el vídeo que ha traído el chapardero. ¿Quieres ir a la playa normalmente o no? Yo, sí, sí. ¿Cómo te gusta ir? ¿Te gusta ir desnudiz? ¿Desnudos? Sí, sí, me gustaría muy bien. ¿Te gustaría o lo haces? No, no lo haces. ¿Ah, sí? Ya, ya voy ahí y igual que la gente. Claro, tú eres partidario de la gente que se... Ya, celebre y de todo. Vengo desde Valencia. ¿De Valencia? Desde Valencia vengo y ahora pues empiezo el camino aquí. Ah, de Santiago. En Irún, el camino de Santiago. ¿Eres de ir, cuando vas a la playa allí en Valencia o aquí, de ir desnudo? No, no, yo ya llevo el bañado aquí preparado. No, pero no, me refiero que si eres partidario de la gente que se desnuda, tú lo harías. A mí cada uno que haga lo que le dé la gana. ¿Pero tú? Allí en Valencia igual que aquí, eso es Libra Alegio, si quieres, vas y no, no vas. ¿Aquí también hay o no? Aquí, en todo sitio, aquí. Oye, seros malos. Claro. ¿Cómo no has ido, qué tío? ¿Esta ropa no son? ¿Por qué no? ¿No has ido a la playa todavía o qué? Todavía no. ¿Sueles ir? Sí, poco, de vez en cuando. ¿Y qué tal cuando vas? ¿Eres el amo allí, te pones allí, catch? ¿És cómo va? ¿Eres de ir desnudo o...? No, desnudo no voy yo. ¿O su bikinito, o vestido Tarzán, cómo te gusta a ti ponerte? Normal, las bermudas, los dañadores. ¿Las bermudas? A mí también, no me gusta llevar eso. Hay gente que lleva ahí que parece aprieto, el que puede enseñar que... Puede enseñar que sí, yo creo. ¿El que no, pues llevámoslo largo. Lo justo, ya voy, ¿verdad? Antes ya iba allí a las gemelas, pero no. ¿A las gemelas? Al mirar. ¿Y qué tal ambiente hay ahí, se monta? Pero claro, si vas allí tienes que ir tú igual que ellos, no puedes ir allí, ¿no? No, pero he ido, pero poco a veces. Poco, poco, ¿no? Porque te pones malo allí, si vas allí, te pones malo, es mejor ir poco, ¿verdad? Ahí te pones malo. Te pones malo y encima sí, y si vas vestido no te dejan, claro, lógicamente. Tienes que ir como ellos, ¿no? Que hay que durar la vida, ¿eh? Pues nada, también tenemos tiempo, acaba de empezar el verano. Sí, queda mucho. Anímate y vámonos allí a las gemelas, si quieres, un día quedamos. Vale. Venga, majo. Vale. ¿Eres partidaria de ir desnudo? No, la verdad es que no. Bueno, pero... Ah, si hacen los demás, bueno. No, típico, aquí en Onda, por el País Vasco, así, ¿te suena alguno? No, porque como no suelo hacer, pues no me informo mucho, no. Ya, yo es que estoy buscando y aquí, nada, solo me ir en extranjeros, pero ahí tengo miedo, no sé, que me piden, como tiene un país que no es de aquí, igual me detengan. ¿Eres de ir a la playa normalmente? Bueno, poquito, poquito voy, poquito voy, pero voy a pasear, me encanta pasear por la playa. También es bueno. Es bueno, sí, es bueno. Lo que pasa es que el bañador no lo tengo en el armario con este tiempo, este verano. Ah, ahí va yo a la pregunta del bañador, ¿de ir de bañador o parte del nudismo? La mitad, la parte de abajo lo tapo, pero lo demás lo enseño. Ah, bien. Tengo poquito para enseñar. Estábamos hablando del nudismo, es decir, que enseña parte, este hombre también quiere que quiere salir. Lo dejo, lo dejo lo otro, que lo imaginen y que lo piensen un poco, así, así, así. Eso me gusta, no puedo enseñar todo ya. No, no, enseñar todo ese reto, no. Es como que no quiere ir y enseña. ¿Qué tendrá, cómo lo tendrá, qué será? Ay, 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 ay. ¿Qué me vuelve loco? ¿Y dónde suele ir para pasear? A Endaya, a Endaya. A Endaya, ya estaré yo para allí a ver si... Me encanta, a ver, a ver. Hay unos sitios ahí preciosos para todo, para medio, para del nudismo. Para quitarlo en un momento dado, o sea, eso depende de dos. ¿Depende de qué? Depende de dos. Del tiempo. Y del tiempo, mucho del tiempo, claro. Del tiempo está mucho. No, porque hoy nos enfriaríamos. Pero bueno, no hace tanto frío, la verdad. Bueno, no me hagas hablar. No, no me hagas a mi tampoco. Que he hablado bastante. Y me estoy... En fin, pues nada, disfruta y a ver si sale el show. Dice que viene bueno, ¿eh? Sí, eso dice. Pasajero, sí. Pues ya me pasaré yo para ir por Endaya a pasar. Muy bien, vale. Yo también, de mitad, ¿eh? Ah, mitad también. Ah, bueno, bueno, bueno. Vale, vale. Ya me encargaré de la otra mitad yo. No te preocupes, ya te preocupes. Bueno, te he visto que estabas ahí... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, coca, loco. Quería, quería yo hablar. Habla, habla. Quieres ir también a la playa y eso, ¿no? Porque estamos hablando de eso. Sí, 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 de la playa. Yo me iba todos los días a bañarme. Iba a las gemelas allí. De nudo. De nudo, de nudo. Ahí va tu drama. Por eso has estado el loro que te he visto. Ahí estabas asomando. Digo, este hombre, ¿sabes? Sí, sí, le digo de verdad que... Yo más joven nos dábamos con las amigas y tal. Y allí... Amigas. Y se montaban unas orgías de... No, madre mía, que hay una maravilla. La pena es esa que... La pena es que no vayamos ahora. Que ahora no vayamos ya. Exactamente, que ya somos mayores y ya es diferente. Y que se hacían juergas buenas. Y se hacían muy sanas. No había eso. No, no, sí, eso es sanísimo. Son los peligrosos. Más donde está la alegría de eso que va. Exactamente. Y que había... Yo siempre era muy bromista, ¿eh? No, no, se te nota. Y bueno, íbamos a las rocas, cogíamos lapas, las cosíamos. Y también calamarros y estos cangrejos que le llaman nécolas, de esos grandes. Sí. En la roca, en la gemela. Se las ponía ahí a las mujeres. Exactamente. Cuando bajaba la marea, nos la llevábamos allí donde estábamos, en una bolsita. Digo, mira qué bicho he cogido aquí. Le enseñaba así y me decía, me decía, uy, como me se enganche en donde yo no quiero que me se enganche. Se tapaba aquí porque creía que le iba a pegar el cangrejo en viaje en la castaña. Dice, como me se enganche ahí. Bueno, ya vuelvo, ¿sigues hablando? Pues sí, sí. Yo ya me voy. Bueno, pues, muchas gracias y muy amable. Y esto es donde salemos, en el TV. A donde quiera, ¿eh? Esto sale por todo el mundo. Ahora estamos conectados hasta la NASA. Creo, sí, sí. Me ha llamado mucho la atención ese señor que decía que cuando era joven solía ir a las gemelas a ver ahí a gente en pelota picada. Cruzaba la muga y se iba para Francia, que ahí entonces sí que se había permitido el noismo, Miguel. Pues vaya tristeza. Ir a la playa a ver y no... Ya sabes lo que pasa, que te calientas y tú tal que... Hay mucho mirón, ¿eh? Yo soy incapaz de quedarme... Fíjate tú, cuando mi mujer y mi hija iban a la playa, les decía, por favor, os llamo por teléfono, pero salir. Que no me quiero arrimar a la playa. ¿Y sabes para qué? Para que nadie te vea que estás allí mirando. Para que no digas, mira, ese es un mirón. ¿Qué tal? Me da mucha vergüenza a mí eso. Se miraba antes porque era lo prohibido, digamos, entre comillas. Ahora, como está permitido, ya no es novedad. Entonces ya no miras. Sí, pero sí hay gente que está mirando, ¿eh? Sí, todavía sí hay alguno. En una de dos antes había, también, vuelvo a repetir, como un trago, un espacio habilitado para el mismo. Y sé que había siempre alguno, pero ahora, como no es novedad ni es algo que impacte... Que te envasa, fíjate, por ejemplo, la prohibición de dar el pecho en la calle. Sí, pero es distinto, sí, es distinto. Hay que decir algo más natural y que dar el pecho. Qué bonito, además verle a una madre dar el pecho a su hijo o a su hija. Eso es lo más precioso que te puedes encontrar en una calle. Yo eso, ¿sabéis lo que me hace? Muchas veces, ablandarme. Porque es una escena maternal 100%. Eso también lo veía como algo violento. ¿Violento? Que un niño esté mamando del pecho de su madre, ¿violento? Es lo más natural que es. Bueno, bueno, bueno. También hubo muchas críticas en el sentido de que en espacios públicos hay que tener un poco de cuidado. Yo no sé sentido, no entiendo por qué. Eso no entenderás. Es que no es entendible que una madre que le tiene que dar el pecho a su niño y que no le pueda dar porque está prohibido. ¿De qué está prohibido? Si es la ley de la naturaleza de mar. Es la época en la que ibais a conocer a ver aquella película, ¿no? En la que se acababan de amantar a un... Sí, en total que íbamos a muchas y veníamos peor porque una de Marlon Brando y no sé quién. En total, si no había nada, si ahora la ves, te la echan en televisión, la ves y te aburres. Mira, mira, no me creo que tú no hayas ido a la playa a mirar. Te prometo, como me llamo Miguel, que no, nunca. Es que soy muy vergonzoso, es que no sabéis lo vergonzoso que yo soy. ¿Ah, sí? ¿Tienes miedo a joyar? Bueno, bueno, es más joven. Que no. Ni con 17 ni... ¿Y cómo sabes que hay mujeres con las tetas colgando y todo? Joder, porque he estado en la playa y les he visto que iban al agua con los colgajos aquí. Y no estás mirando, sino que te pasan por al lado y les ves. Hombre, Rosa, en el momento que te tiras el sujetador o la parte de arriba del bikini, todo cae. A ti, a ti, a todo. Ya, sí, pero bueno, para llamarle colgajos, oye... ¿Colgajos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues los pechos en la cintura. Pues no, pues los pechos, nada más. Los pechos, pero caídos. Pero colgajos... Pero caídos, los pechos caídos. Si están en el sótano. Bueno, pero no puedes pretender que una persona ya con cierta edad tenga los pechos chic patita. Pero no, que no se los descubra, que se los tape. Que se los descubra porque le da la gana, porque... Pues me parece muy bien, pero entonces se le verán los colgajos. Aparte no es porque tiene que ir... Pero bueno, colgajos no es la palabra más fácil. Pecho caído, me es igual. Pecho caído ni nada, el pecho. ¿Y tú por qué no te pones? Porque yo no me he puesto nunca. Ah, ya. He estado en Ibiza, he estado en Ibiza, en playas de los nudistas, y no me he puesto nunca. ¿Por qué? Haciendo el ridículo. Por la educación puñetera que nos tenemos. Haciendo el ridículo, todos de crudos y subvestida. Haciendo el ridículo. Lo que hay que hacer es no ir. Era incapaz de desnudarla. Y todo por... ¿Por qué? Por los complejos de tierra que tenemos encima. Eso va en la persona. Hay gente... La palabra es esa, complejos. Comisión de Miguel. Hay gente con pechos grandes, mujeres, nadie es complejos y se lo quita. Que podéis ir como os dé la gana, pero las que no tengan al cuerpo, que no lo suelten, joder, que se lo tapen, coño. Nos quedamos con esta última frase, Miguel, es que recasco. Fatima, gracias. Gracias a ti, Sabia. Gracias, Rosa. Gracias. Nosotros continuamos con literatura, con este libro que estáis viendo. Es el primer trabajo de Ricardo Alía. Él es de Rempería y ha publicado El Sigdo del Dragón. Es una trilogía que sucede en San Sebastián y que trae mucha suspensa. Hemos estado con su autor. Esto es lo que nos ha contado de la obra. Ricardo, Arracha al León, en primer lugar, ¿qué nos cuentas en esta primera novela que has escrito, El Sigdo del Dragón? Mira, el libro empieza con un crimen en la Facultad de Químicas. El caso se le asigna a Mas Medina, que es un inspector de homicidios de la Archancha, que está acostumbrado a trabajar solo. Pero en este caso, el comisario le asigna a un ayudante, que es Erika López, que es una mujer joven recién salida de la Academia de Arcaute. A partir de ahí, ellos se ven envueltos en una investigación donde nada es lo que parece. Se trata de una trilogía, una trilogía que tiene dos libros más, en los que el título también tiene que ver con un signo del zodiaco chino. Sí, sí, porque la idea era un año, un crimen, un signo. Entonces, asociar cada año a un signo del zodiaco. Entonces, el segundo se titula El vuelo de la serpiente y el tercero El salto del caballo. En las novelas, a mí me gusta, hay muchas referencias al dragón en esta primera, a la serpiente en el segundo. Los signos del zodiaco siempre tienen alguna cualidad que va con ellos. Por ejemplo, aquí en nuestro horóscopo, los tauros suelen ser cabezones. ¿Cómo son en China los dragones? Bueno, me gustaba mucho la dualidad del dragón. El dragón en oriente es sinónimo de buena suerte. Entonces, ahí en China, en el año del dragón suele haber un baby boom. Es decir, que la gente, los chinos, están deseando tener hijos en ese año porque es un buen año, es un buen augurio. En cambio, aquí en Occidente es todo lo contrario. El dragón es un sinónimo de mal, es un personaje mitológico que echa fuego por la boca, que trae la desgracia. Entonces, ahí hay una dualidad que yo la trabajo mucho en la novela. La novela está ambientada en San Sebastián. Tú que eres de Donosti y que llevas viviendo 15 años fuera de tu ciudad, ¿Te ha traído un poquito de morriña el escribir sobre tu ciudad natal? Bueno, Donosti me encanta. Es una ciudad en la que nací, en la que crecí. Y la verdad que sería para mí un sueño volver. Ojalá, ojalá que en un futuro no muy lejano pueda volver a Donosti. Y uno de los puntos fuertes, yo creo, de la trilogía es situar la novela en Donosti. Para mí Donosti es una ciudad muy literaria, es una ciudad con mucho encanto, es una ciudad pequeña, donde hay lugares y sitios para perderse. Y en cierta manera Donosti me recuerda, quizás por ese quima desaplacible, por el eterno Chidimiri que siempre tenemos aquí, me recuerda un poco a estas ciudades pequeñas de las novelas nórdicas, escandinavas. Eres licenciado en Químicas, en la UPV, y me llama la atención que una persona de Ciencias escriba un libro, que es algo de letras. Dos disciplinas que podríamos decir que son bastante opuestas, así a priori. A mí la pasión por la escritura me viene desde hace mucho tiempo, desde mi época del instituto, incluso más atrás. Entonces yo siempre digo que los escritores, independientemente de que escribamos o no, siempre estamos leyendo. Entonces yo soy un lector empedernido, yo devoro novela negra y devoro cualquier otro género que llegue a mis manos. Y bueno, casualmente en la Facultad de Químicas, estudiando, encerrado en la facultad, entre libros, pues es cuando se me ocurrió la idea del dragón. Entonces ya venía de atrás esa necesidad de escribir. Ricardo, pues te parece, para finalizar, animándonos a todos a leer tu libro. Bueno, pues la verdad es que no os vais a arrepentir, creo que es un libro que está ambientado en Donosti, que tiene unos personajes bien perfilados, que crecen, evolucionan y sufren con el tiempo. Que hay diálogos mordaces e inteligentes y que hay una trama que os animo a leer. Pues hasta aquí el programa de hoy. Cerramos NPI, este primer programa de la nueva temporada, con Super Pagola. Nosotros volvemos el próximo miércoles con más actualidad. Agur. Hoy Super Pagola nos va a enseñar a cómo hacer un bikini de playa bastante especial. Sí, vamos a hacer un bikini de verano. Pero antes, una cosa. Mira, el otro día un botón me lo encontré, Miquel. Uf, es raro, ¿no? Hostias, ha desaparecido. Bueno, pues yo también me entiende que creí. Uy, pero ¿dónde estamos? Uy, sí, estamos en Grecia. Bueno, habrá que quitar esto, ¿no? ¿Por? Porque igual nos lleva a algún sitio. Bueno, vamos a hacer un biquini. Vamos a hacer un biquini. Moderno. Moderno y playero. ¿Cuál es el primer método para hacer un biquini? Si tenemos las tetas grandes, necesitamos... ...más sandía. Y hay que hacer con un cuchillo. Como no somos ninjas, porque los ninjas hacen... Pero como no somos ninjas... Yo creo que eso solamente en las películas. Bueno, ahora, desde el segundo, lo que tenemos que hacer es vaciar esto con el cuchillo o con cucharas, que en casa hay cucharas. Bueno, si no también directamente metes tu cara ahí dentro y lo comes. Bueno, como veis, hemos vaciado y... Pon la boca, pon la boca, pon la boca. No, no. Que sí, que sí, que es agua. En plan discoteca, cuando una guarra echa cosas así a la gente. Para las tetas pequeñas, cuando ya se le están a las niñas, cuando se le están creciendo, este melón. Bueno, ahora tenemos que quitar esto, para poner esto. Y ya está. Ya hemos aprendido cómo hacer un bikini muy mero niego, de dos maneras diferentes. De estas tetas grandes y de estas pequeñas. Y ya está.